Quiero compartir con ustedes algo y que, bueno, todo es importante en la Palabra de Dios. Pero así como entramos, y quiero que comprendan esto, y lo sigo repitiendo porque me siguen preguntando, o acuérdense que estoy en dos programas de radio ahora, a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, estoy en el 87.7, Almavisión. Esto se oye más al norte, ¿no? Y a las 11 y media estoy en el 88.3, la nueva. Así que depende de dónde viva, me puede escuchar en el 87.7, 88.3, 11 de la mañana a 11 y 25 y a 11 y media a 12. Bueno, pero vengo diciendo que tenemos que comprender los tiempos. Pero tenemos que realmente comprenderlo, no solo oírlo decir, no, reconocerlo. Porque ¿qué quiere decir reconocer los tiempos? Quiere decir que tú reconoces lo que traen los tiempos. ¿Correcto? Reconocer los tiempos es dejar tú reconocer que se está activando en ese momento de acuerdo a las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras. Entonces, de acuerdo a todo lo que está pasando, y lo repito, lo repito, lo repito, y yo voy a seguir repitiéndolo, estamos en tiempos proféticos. Cuando ven estas cosas feas, como el virus, como los problemas económicos, como los disturbios, todas estas cosas que van a pasar, sin pensar todavía en las áreas, bueno, sin pensar todavía no, porque realmente aquí no ha pasado nada. Pero quiero decir, en todo centro de Estados Unidos ha habido unas, ¿cómo se llama esto? Inundaciones extraordinarias y tornados extraordinarios durante este año, al principio. Lo que quiero decir es que hay un sinnúmero de cosas que están pasando. No pierdan el tiempo orando en contra de algo que está establecido que va a suceder. Estás perdiendo el tiempo. Tu oración debe ser para que te fortalezcas en creer un poco más. ¿Por qué fortalecerme? Porque cuando pasen todas estas cosas que van a seguir pasando, hay promesas de protección para mí. Y voy a tener que realmente confrontar lo que está pasando, y está pasando, y creer que yo y mis hijos no se le hemos tocado. ¡Dale un aplauso a Cristo! Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que ver. ¿Por qué? ¿Y dónde se encuentran esas promesas? ¿Son para mí? ¿No son para mí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles no son? En otras palabras, tenemos que entrar más en la palabra de Dios. Porque después llanto, bobería, y Señor, ¿por qué permitiste? Señor, ¿por qué esto y lo otro? Oye, lee, aprende y cree. Oye, esto es una guerra. Este ya el tiempito de vivirme a culpa y ascender dos velas se acabó. Esto es guerra. Y tú tienes que saber en quién has creído. Tú tienes que saber con sinceridad qué dice Dios de ti. ¿Quién eres tú ahora y dónde tú estás? El dónde tú estás es muy importante. Bueno, ¿quién eres también? Porque tú estás donde estás porque quién eres. Por ser quien eres en Cristo, estás donde estás. Bueno, Juan, aquí vemos una oración de Cristo al Padre. Y te voy a decir una cosa. Si el Padre promete contestar tus oraciones, te imaginas cuando Cristo ora si no se la van a contestar. Esto es una oración que Cristo hizo en Juan capítulo 17. Versículo, empezamos en el 14. Y le dice, hablando él de nosotros, del pueblo que está con él y que se ha enredado con él. Estamos enredados juntos. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Ahora fíjense en el 15. No ruego que lo quites del mundo. Son míos, pero no me lo quites del mundo. ¿Por qué no quiere él que nos quite del mundo? Claro, Cristo, aunque somos de él, él no quiere que nos saque. Padre, no los quites del mundo, no los saques del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo necesita que nosotros estemos en el mundo. Porque él sabe que cuando él se vaya, quedas tú y yo. La iglesia. ¿Para qué? Para continuar haciendo la obra. ¿Quién va? Toda esa otra gente que está en el mundo. Hay un grupo que va a salir. Porque de ahí saliste tú y yo también. Entonces Cristo dice, no me lo quites del mundo. Porque es necesario que ellos estén ahí. Para que lo que yo paro de hacer. Porque veo yo a ti. Ellos comiencen a hacerlo. Por eso dijo en Juan, las obras que yo hago, él las hará también. Y cuando pensamos en la obra que yo hago, él las hará también. Pensamos nada más en los milagros, los prodigios que nosotros tenemos la habilidad de hacer. Pero eso es más que eso. La obra es el alcanzar almas. La obra que yo hago, ellos la harán también. Quiere decir que se desarrolla a través de ti un milagro o no. Tú estás llamado a alcanzar, ser pescadores de alma. Dar un aplauso a Cristo, gloria a Dios. Date un aplauso a ti mismo, pescador. Tú eres un pescador. No lo quites del mundo. ¿Por qué? Porque hay una misión en nosotros que tenemos que cumplir. Poderoso, 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 poderoso. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Del mal. De las cosas malas que suceden. ¿Y dónde suceden esas cosas? Bueno, dice el versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así que está hablando que las cosas, guárdalo de las cosas, no lo quites del mundo. Guárdalo de las cosas malas del mundo en realidad. Lo que está pasando en el mundo, que no los toque a ellos porque ellos son míos. No los saques del mundo para que esto no los toque. Déjalos en el mundo. Pero, ahora dice claramente, versículo 17, santificalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Cristo mismo. Santificalos. Escúcheme. La palabra santificado en griego quiere decir separados. Nosotros todos, ¿cuántos han recibido a Cristo aquí? Y usted en su casa, levante la mano y se ha recibido a Cristo. Bueno, quiero decirte que tú eres santo, aunque no te pongan flores ni te pongan velas. Tú eres santo. ¿Por qué? Porque eres santificado. Todo aquel que le pertenece a Cristo ha sido santificado o separado para Él. Así que santificado quiere decir ser separado. Entonces, por eso dice la Biblia que la herencia de los santos es nuestra. Cuando habla de los santos, está hablando de ti y de mí. Aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Que han sido santificados. Por eso son santos. Entonces, esto es importante porque cuando la palabra santificado se enseña, usualmente se mantiene en la mentalidad de que he sido separado para Cristo. Lo cual es correcto. Hablamos de esto ahora. Pero es más que eso. Es más que esto. Dios ha hecho una división y siempre la ha hecho. entre el mundo y su gente. En otras palabras, hay una santificación o separación que no solo estoy separado para Cristo, pero por ser separado para Cristo, estoy separado del mundo y de lo malo. No lo saques de la oración. No lo saques del mundo, sino protégelo de lo malo del mundo. Entonces, hay una separación. Familia, pero esto es por fe. Esto no es automático. Nada es automático con Dios. Está ahí para ti legalmente. ¿Por qué legalmente? Porque como tú eres separado para Cristo, hay una legalidad que cae sobre ti. Pero la legalidad no es de un punto práctico. En otras palabras, si yo tengo dinero en el banco, es mío. Nadie lo puede sacar. Legalmente es mío. Pero tú sabes que de un punto práctico no es mío. A no ser que yo vaya al banco, haga el papelito y lo saque. Cuando yo saco el billete, prácticamente tengo mi dinero en la mano. Así que yo puedo tener un millón de dólares en el banco, ser mío. Nadie lo puede sacar y me muero de hambre si no saco el dinero. Así que hay cosas legales que son tuyas, pero, 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 pero. De un punto práctico, no funciona. ¿Me siguen lo que estoy hablando, familia? Entonces, tenemos que comprender aquí algo. Dios ha acercado alrededor de nosotros una zona especial en la cual hay una protección divina sobre nuestras vidas. Él ha creado una división entre su sistema y el sistema del mundo. Cada sistema, que es un gobierno, es un reino. Mira lo que dice el segundo de Corintios. Un segundo de Corintios, un momentito. Segundo de Corintios. Y entonces tenemos que ver esto. Y esto ustedes lo saben, pero no importa que lo sepan. Tienen que saberlo más todavía. Es segundo de Corintios. Segundo de Corintios. Bendito Cristo. Segundo de Corintios 4. Fíjense lo que dice. Acuérdense, estoy hablando que hay dos sistemas. Dios ha creado una división entre el sistema del mundo y el sistema de él. El sistema del mundo es el sistema el cual hemos operado toda la vida y aprendemos desde la cuna. Ahora el sistema de Cristo, de Dios, es bueno, es de su reino. Es el sistema de su reino. Entonces, segundo de Corintios 4.3 dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En otras palabras, no está encubierto contigo. Pero lo que están perdidos, está encubierto el evangelio porque no pueden ver la verdad. Es como si tuvieran un velo en sus ojos y no ven la verdad. Está encubierto. En los cuales, lo que están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria. ¿Quién puede ser? ¿Quién es este Dios de este siglo? Siglo aquí no son 100 años. Esto es una figura de retórica. La cual quiere decir el sistema, el sistema mundial. ¿Quién es quien te pone un velo en los ojos para que no puedas ver el evangelio? El Dios de este siglo. Dios con D minúscula, no con D mayúscula. Hay solo un solo Dios. Pero cuando dice el Dios con D minúscula, hablando que el que gobierna el sistema. El que gobierna el sistema. Ese es el que tiene tapados los ojos de todos aquellos que no pueden ver la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque él gobierna el sistema. Por eso te dije que hay dos sistemas. El sistema del mundo y el sistema de luz. ¿Qué pasa ahora aquí? El sistema del mundo lo gobierna Satanás. Y la oración es no lo quites del mundo. Déjalo ahí, pero hazle una división de lo que pasa en el mundo. No los toque. Protégemelos porque son míos. Está hablando de ti. Gloria a Dios. Un aplauso a Cristo. Está hablando de ti. Está hablando de ti. Esto es poderoso. Satanás controla el sistema mundial completo. Y esto se desarrolla, el sistema mundial. Ahora estamos empezando. Todo esto está profetizado. Van a venir cosas feas y horribles. Pero entonces tú tienes que saber que tú no puedes ser tocado. ¿Por qué? Porque en fe, en fe, en fe, tú estás no quitado del mundo, pero hay un cerco a tu alrededor. Que te protege y te bendice. Tienes que creerlo. Aquí, hombre, aquí es fácil decir amén. Cuando está el tiroteo en la escuela de tu hijo, ¿cuándo tú tienes que creerlo? No, Dios dice. No, Dios dice. Tiene que, yo creo. Porque eso Dios dice es como decir, lo leí en la Biblia, Dios dice. No, no. Lo que Dios dice no sirve a no ser que tú lo crees o no. Si tú lo crees, lo que Dios dice se activa. Si tú no lo crees, lo que Dios dice se queda en las páginas. Es fácil aquí decir amén, ¿sabes? Pero cuando la cosa se pone caliente y hay un disturbio y tú vas en un carro y se te paran 300, 400 gente a tratar de moverte el carro y a sacarte y a escupirte, ahí es cuando tienes que creer. ¿Me siguen lo que hablo? Cuando viene un virus que todo el mundo se enferma y se está muriendo un montón de gente, ahí es cuando tienes que creer. Cuando te quedaste sin trabajo porque pararon el país completo y ahora tú sales al trabajo y ya está cerrado el trabajo porque el dueño tuvo que cerrarlo, se fue a bancarrota. ¿Y dónde voy a ir a trabajar? Ahí es donde tienes que creer. ¿Creer qué? Creer lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Filipenses 4.19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Ah! Ahí es cuando hay que creer. Aquí es fácil decir amén. Pero bueno, aquí es fácil pero tenemos que empezar por lo fácil. Así que empieza a decir amén fácil para después te acostumbres a decirlo cuando sea más difícil. Gloria a Dios. Aleluya. Digan gracias Cristo divino. Digan gracias Cristo divino. Gloria, gloria, gloria. Así que el enemigo controla, controla. Ahora, el sistema mundial, ahí estábamos nosotros una vez. Todos hemos salido del mundo. Hay quienes habían sido peores que nosotros, pero había muchos que han sido mejores que nosotros. Pero ninguno era bueno, nada más que Cristo. Hemos todos salido del sistema del mundo. Y ahora estamos, como dice Colosenses 1.12, Colosenses 1.12, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Quiénes son los qué? Participar de la herencia de los santos en luz. ¿Tú sabes que Cristo dijo yo soy la luz del mundo? Entonces, ¿quiénes son los santos en luz? La caridad del cobre y doña Margarita, la santa. Óyeme, tú eres el santo en luz que ha sido santificado, separado para él. ¿Sabías tú que tenías una herencia? Y en la herencia se encuentran todas estas promesas. ¿Pero tú sabes por qué se encuentran todas esas promesas? Porque tú has sido separado y está dentro de tu círculo ahora. ¡Wow! Esto es poderoso. ¡Con gozo! Digan, tengo gozo. Acuérdense que la alegría es almática. Cuando digo almática, estoy separándolo correctamente. El alma son la mente, las emociones y la voluntad. Cuando digo que la alegría es almática, depende de la mente y las emociones. Si salió el sol, estoy alegre. Si está lloviendo, que cambia la cosa. Si pasa un pajarito o no. Lo que quiero decir es que la alegría es controlada por el alma. Viene y va, va, va. El gozo es del espíritu. Porque el gozo mío, aunque no esté alegre, el gozo se mantiene. Y es el gozo el que va a cambiar mi alegría y va a empujarme a cambiar mi actitud. Porque el gozo mío está basado en lo que Cristo hizo por mí. Y la promesa de que yo voy hacia adelante en Cristo Jesús. ¿Me entiendes lo que quiero decir? La alegría es del alma, el gozo es del espíritu. Por eso, Satanás trata de pegarte en el gozo. Porque el gozo es lo que te debilita de verdad. La alegría puede esperar unos minutos. El otro día yo estaba medio tumbado así y mi esposa me trajo una barrita de chocolate y me alegré totalmente. Godaiba con almendra. Lo que quiero que comprendas es que una cosita puede cambiarte en un minuto, la alegría. Pero el gozo, si tú pierdes el gozo, pierde tu fuerza. Dice la Biblia que el gozo del Señor mi fortaleza es. Hay fuerza en el gozo. Por eso Satanás te pega en el gozo. Para debilitarte. ¿Me siguen lo que estoy hablando aquí? Bueno, déjame seguir. Esto está tremendo. Con gozo, digan, tengo gozo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, y trasladado, y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que esa traslación o esa transportación que me sacó de un lado para otro, me pone en el área de protección que Cristo en la oración pidió. No lo quites del mundo, pero protégelo de lo malo. Hay una división en la cual tú estás ahora. Entonces, tú tienes que comprender que la traslación esa, ese movimiento espiritual que Dios ha hecho, de en el espíritu sacarte de un lado para ponerte en otro, donde está Él, su gobierno, que es el reino. Mira, ¿cuánto tienen a Cristo en su corazón? Él no es el rey. Si tú tienes el rey, tienes el reino. Quiere decir que tú estás en el reino, legalmente. El punto es, reconoces tú, porque tú tienes que reconocer para creer. Reconoces tú que estás en el reino. Y si estás en el reino, estás bajo otro gobierno. Estás bajo la protección del gobierno en el cual estás. En el cual Cristo oró para que tú estuvieras. ¿Por qué te estoy empujando todo esto? Porque cuando vengan todas las cosas que hay y otras que podrían venir, tú en fe tienes que decir, esto no me toca, no me pertenece. En el reino que yo estoy, estoy protegido. ¿Me entienden lo que hablo o no me entienden? Yo estoy predicándote hoy un reconocimiento de donde tú estás parado. Porque en el momento que pasa en algo y tú te atemorizas, se te ha olvidado donde tú estás. Porque si no se te olvida, no te atemorizas. Al contrario, empiezas con gozo a darle gracias a Dios. Que esto no es para mí, esto no es para mis hijos, esto no es para mis nietos. Oye, pero es para todo el mundo. No, para todo el mundo no, para ti, pero no para mí. Porque yo he recibido a Cristo y su sangre me ha marcado. Poderoso, hay una división. Hay una división. Bendito Cristo de la gloria. Hay una división. No pueden tocarte. Ha sido trasladado, transportado. Santificado. Estás separado del mundo, aunque estás en el mundo. Hay una separación espiritual. Que aunque no la veas, es impenetrable. Pero, claro, es impenetrable. Es impenetrable. Sin embargo, tenemos que creerlo. Pero nada que esté pasando en el mundo, el virus, los problemas económicos, los disturbios, matazón en las escuelas. Eso no existe en el reino en el cual tú estás. No existe en el reino en el cual tú estás. Pero este es un reino en el cual está en una dimensión que solo la fe puede activarlo. Acuérdense que la fe es la herramienta que Dios utilizó para crear todo lo creado. Y Dios te da a ti una medida de su fe. Una herramienta para tú activar lo que Él dice que es tuyo. ¿Qué es lo que es mío? Esto es parte de la herencia de los santos. La herencia de los santos no es solamente ir al cielo. La herencia de los santos comienza aquí. Comienza aquí. Activando lo que Dios dice que es tuyo y las promesas que Dios te da. ¿Me están siguiendo lo que hablo? Yo te digo a ti que mejor que tú empieces a tener una mentalidad de ese tipo. Renovación de mente, como dice Romanos 12. Comprender dónde está. No tenemos por qué temer. Acuérdate. El temor cuando ¡boom! Algo pasa allá afuera. Viene este, viene este problema, viene el huracán, viene el otro. Todo aquello que sea peligroso y no agradable trae en sí demonios de temor. Inmediatamente. Porque el temor se presente no quiere decir que tú estás atemorizado. Porque algo se presente, que mi maestro siempre decía, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. Quiere decir, se presenta el temor, pero no tiene por qué penetrar. Inmediatamente tú tienes que declarar quién tú eres, tienes que declarar dónde tú estás, tienes que declarar que la oración de Cristo se ha cumplido y tú estás protegido, tú y los tuyos. Cuando tú empiezas a ver dos o tres cosas que tú digas de verdad, ese demonio se va. Porque ese demonio no puede aguantar la fuerza de tus palabras cuando están llenas de lo que Cristo hizo por ti. ¿Me estás oyendo lo que te digo? Familia, esto es serio. Está profetizado lo que está pasando y cosas que van a pasar. Y cuando se presenten, yo quiero que tú te acuerdes de mí. De lo que dije, no de mí, de lo que dije. Porque vienen. Ah, esto es negativo. Eso no es negativo. Negativo es si yo te digo, viene y te muere junto con todo el mundo. Te estoy diciendo que viene y tú sales. Caminando sin problema. Y ayudando a los que se están cayendo. Así que no es negativo. Te estoy diciendo cómo te vas a salvar. Te estoy diciendo cómo vas a llegar. Si puedes creer. Así que lo que está pasando a nuestro alrededor no debe afectarnos. El reino donde nos encontramos en este momento está lleno de promesas. ¿Qué dice Gálatas 3.11? ¿Van Gálatas 3.11? Gálatas 3.11. Ponme Gálatas 3.11. Aquí se dice. Y que por la ley ninguno se justifica. ¿Oíste? Por la ley ninguno se justifica. Para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? ¿Por qué? El justo. ¿Quién es justo? ¿Quién es justificado? Es el justo. ¿Quién te justificó? Cristo. ¿Me justificó a qué? A que yo pudo pararme ante el trono de la gracia. Ahora soy limpio con su sangre. He sido justificado. El justo soy yo. El justo por la fe vivirá. Quiere decir que nosotros estamos llamados a vivir por fe. ¿Qué quiere decir esto? Vivir creyendo. Tú estás llamado a vivir creyendo lo que Dios ha dicho de ti. Estás llamado a vivir por fe. Es una cultura. Es un estilo de vida. Y ese estilo de vida por fe hace que tú empieces a creer como si fuera tu propia naturaleza ya. A creer que hay una división. Tú estás del lado de acá porque has sido trasladado. Estás en el reino del Señor. La oración al Padre fue que te protegiera. Tú estás protegido. Estás santificado. Y pase lo que pase. Tú dices, esto no es para mí. Esto no es para mí. La gente va a decir que está loco. Te van a criticar. ¿A ti qué es que te importa que se rían de ti? A ti lo que te importa. Que lo malo que va a tocarle a ellos no te toque a ti. Eso es lo que te importa a ti. Y claramente una posición de impacto de esa manera es un testimonio que muchos que se ríen de ti, te llaman loco, empiezan a decir, pero ¿qué tiene este hombre? ¿Cómo ha creído este en el mismo Dios que yo creo? ¿Pero cómo? ¿Qué manera de creer es esta? Porque crees en el mismo Cristo. Pero es un creer flojo y otro es creer de verdad. ¿Qué quiere decir creer de verdad? Bueno, más que creer en Él, bueno, creer en Él y creer en lo que Él ha dicho. Porque hay un montón de gente que cree en Cristo, pero ni sabe, ni sabe lo que Él ha dicho. ¿Tú te imaginas que están creyendo en un Dios que creó todo lo creado? Un Dios impactante y nunca han tratado de ver qué es lo que en realidad Él ha dicho. Fíjate si el diablo puede tapar tus ojos. Aceptan que es el único Dios. Aceptan que resucitó el tercer día. Aceptan esto, aceptan lo otro, aceptan. ¿Y qué dijo Dios sobre esto? Bueno, yo no sé, no sé. Entonces, ¿cuándo tú le dices lo que dice? No, pero ¿sabes que Cristo dijo esto y esto? Dice, no, yo no puedo creer en eso, eso es demasiado. Claro, claro que es demasiado, porque estás fuera de tu capacidad lógica. Y Dios está en otra lógica. No comprende. Cuando tú tratas de traer a Cristo a tu lógica, es imposible. Porque tú te tienes que sentar en la mesa con Él a discutir. Cuando tú hagas dos o tres lunas y cuatro estrellas, ahí nada más eso, pues ya puedes sentarte a hablar con Él. Ahora estás hablando bobería. Ahora es el nené y papá. Obedece, obedece. Nené, obedece a papá. Nosotros siempre. ¿Por qué? Porque es que papá sabe más que nené. En lo natural. Nosotros, el nené crece y hay cambio. Pero con nosotros no podemos llegar a ese nivel. Dios mío. Tú estás santificado. Las cosas que están pasando y van a pasar no te tocan. He dicho que no te tocan. No te tocan. Porque justo por la fe vivirá. ¿Hasta dónde puedes creer? Dios mío. El Salmo 91. Rápidamente, el pedacito de que voy a leer. Ya me tengo que ir del aire. Del aire, de la tierra y todo. Ya me están tocando el piano, chicos. Menos mal que te toca bien, pero así todo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La peste, la plaga. Gloria a Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y alarga es su verdad. Miren, voy rápidamente. En Éxodos 8. Es interesante. Aquí fue cuando Moisés fue a hablar con el faraón. Y le dijo, Dios dice que dejes que mi pueblo salga. Que mi pueblo salga. Y Dios le dijo, y si el faraón te dice que no. Dile que le voy a mandar un montón de plagas. Y la primera va a ser de moscas. Y le voy a llenar de mosca todo Egipto. Le voy a llenar de una plaga de mosca por la de la casa, la tierra, todo lleno de mosca. Y después vienen otras plagas hasta que te rindas y reconozcas que yo soy Jehová. Entonces aquí en Éxodos 8. Éxodos 8, ¿qué? 8.20, 8.20, 8.20. En Éxodos 8.20. Es decir, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón. He aquí. Él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Gosén es donde vivían los israelitas. Acuérdense al principio. La última plaga fue del primogénito. Pero ya eso fue una cosa muy especial. Porque esta era una sombra del cordero que venía, que era Cristo. Y entonces había un simbolismo de la sangre ponerlo sobre las casas. Y es igual la sangre que automáticamente es una sangre perpetua a la que le derramó en el Calvario. Y nosotros por fe la recibimos, así eres salvo. Entonces ahí había una actuación que había que hacer para dejar ver que el verdadero cordero venía en un futuro. Pero las primeras nueve plagas, ellos no tuvieron que hacer nada. Porque ya Dios los había dividido. La tierra de Gosén, Goshen en inglés decían Gosén, de donde vivían los israelitas, no había moscas, no había plagas, no había nada. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha santificado o separado a su pueblo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Así que nosotros ahora estamos en realidad, en Gosén. Egipto está allí. Y vienen plagas de virus, de tragedia económica. Van a venir para Egipto. Pero yo estoy en Gosén. ¿Me oyes? Tengo que creer que estoy en Gosén. ¡Wow! Poderoso. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. En la cual avista mi pueblo. Para que ninguna clase de mosca haya ahí. A fin de que sepan que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención, santificación, separación entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. ¡Gloria, gloria! ¡Santificado! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Dios mi Dios, todos lo verán, nada es mi Dios.